Julián Mauricio Sepúlveda, quien es coordinador del Instituto Departamental de Salud, nos habla sobre la jornada que se realizó en el Parque Los Libertadores. Sí, claro, el Instituto Departamental de Salud y la Gobernación del Norte de Santander están desarrollando la jornada de vacunación antirrábica como actividad en conmemoración a la semana y al Día Mundial de la Rabia. El Día Mundial de la Rabia se celebra este sábado 28 de septiembre, pero en conmemoración no estamos haciendo solamente un día, sino una semana mundial de la rabia. Estamos desplazándonos a todos los municipios del área metropolitana. Ayer estuvimos en el municipio del Zulia, hoy 25 estamos en el municipio de Villa del Rosario, mañana estaremos en el municipio de Los Patios, en el municipio de San Cayetano. Y toda la semana hemos estado realizando actividades de vacunación antirrábica totalmente gratis a toda la comunidad, a todas las mascotas, principalmente perros y gatos de la comunidad norte santandereana. Doctor Mauricio, ¿cuáles son los síntomas para detectar que de pronto un canino o un gático pueda tener esta enfermedad? Bueno, ante todo pues presenta un malestar general, los animales presentan fotofobia, o sea se ocultan de los sitios con claridad, se ocultan en sitios oscuros, pueden presentar salivación, pueden presentar un estado febril también, un estado de dolor muscular, lo que hace que el animal se encuentre pues también postrado, deprimido, estresado, y que pueda pues presentar algunos síntomas o síntomas compatibles, neurológicos también, que pueda presentar síntomas como convulsiones, básicamente. Doctor, aparte de la gobernación del departamento, del Instituto Departamental de Salud, ¿qué otras entidades se han vinculado? Bueno, se han vinculado la alcaldía del municipio de Villa del Rosario, básicamente la Universidad de Pamplona, varias instituciones pues están involucradas dentro de todos estos aspectos que involucran a la comunidad y a nuestras mascotas, que son también primordiales en nuestra vida.